Y desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso sin pararme Mi cuya, mi cuya, mi ni margariquí Buena mi cuya, mi ni margariquí Pasa, mayota, pasas, kirme Maracuyo, nato, ni margariquí Y nos vamos a par con Andrés Vallejo López Y desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No quiero decirte nada Porque pienso sin pararme Mi cuya, mi cuya, mi ni margariquí Buena mi cuya, mi ni margariquí Pasa, mayota, pasas, kirme Maracuyo, nato, ni margariquí Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas haciendo No, no quiero decirte nada 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 Porque pienso sin pararme No, no quiero decirte nada Kuya, mi cuya, mi ni margariquí Buena mi cuya, mi margariquí Buena mi cuya, mi margariquí Pasa, mayota, pasas, kirme Mano, kuya, nato, ni margariquí Inigar, digar, pizuarazkisho Inigar, digar, pizuarazkisho Pai, kiu, nao, pizu, animanapa E paik, kui, nao, matas, animanapa Inigar, inigar, pizu, joyazkisho Inigar, inigar, pizuarazkisho Pai, kuna, matas, animanapa E paik, nao, puya, animanapa Y así con los hermanos Bermuda, Cirilo, Máximo y Gerardo Y así con la música Enigar, pizuarazkisho ¡Gracias!